No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. Vendrán mañana a pedir tu mano. ¿Estás segura? Estoy segura. Explícame por qué Sefket se fue a esta hora de la casa sin cenar. Hoy todos se van a enterar. Te juro que lo diré en cuanto llegue al banco. Le diré todo al director. Quiero pedir la mano de su hija Cedef para nuestro hijo. ¿Cedef? Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!